del hijo de los Mochi Sinaloa, México, el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo Peso Pluma, título interino, Humberto Zorrita Soto, ahí le tiene al retador, el artista Oscar León, un muchacho que se ha encontrado contra los mejores en el mundo, muchacho que tuvo la oportunidad de pelear contra Chris John, el hombre que ahora es el campeón con un récord de 37 victorias, cero derrotas, en esa pelea contra Chris John, perdió por decisión dividida en 12 asaltos, también antes de esa pelea contra Derek Gaynor, un muchacho que en esa pelea tuvo un récord 38 victorias, 5 derrotas, 1 de un empate, y también perdió por decisión dividida en 12 asaltos, así que este muchacho, Oscar León, muchacho colombiano de Cartagena, muchacho con tremenda habilidad como boxeador, gran rapidez de mano, muy difícil de pegarle, y ha tenido ese excelente récord, y ahora a los 38 años de edad, busca acá su primer título mundial, y le gustaría conseguir eso, en cambio este muchacho, Zorrita, Humberto Soto, muchacho que vino de un ambiente humilde acá en los Lomochis, ¿quién iba a pensar que un muchacho, en su segunda pelea profesional, iba a empatar contra Iván Gutiérrez, después tener la oportunidad de pelear otra vez contra Iván Gutiérrez, en su cuarta pelea profesional, y ganar esa pelea, pero en su quinta pelea profesional, perder contra Ángel Eduardo Mata, quiere decir que en cinco pelea profesional, él ya ha sentido todo lo que ofrece el boxeo, ha ganado, ha empatado, y ha perdido, pero este muchacho vino con una determinación, y su objeto, su meta al empezar, era algo muy simple, él quería boxear, para de esa forma, acumular suficiente plata, para algún día poder comprar un camión, camión público, para de esa forma, dar a su familia, la oportunidad económicamente, de tener una mejor vida de lo que él tuvo, ese fue su objetivo cuando él empezó el boxeo, pero así también, este muchacho que Guilty le descubrió acá en los Lomochis, cuando vinieron a verle a dos mellizos, que escucharon mucho acerca de esos dos muchachos, de su habilidad como boxeadores, pero que le asombraba, ahí a Antonio Lozada y a Nacho Huizar, fue este muchacho, Humberto Soto, con esa habilidad de poder resistir los golpes, con un aguante, aguante increíble, que ni las montañas, ahí de Mount Rushmore, aquí en los Estados Unidos, donde tiene ahí, la caricatura ahí de los presidentes, tiene el aguante, esas mandíbulas, como lo tiene este muchacho, Humberto Sota, este viene a ser el título, que él llegó a ganar, cuando el campeón, Inge Shee, no pudo pelear, entonces le dio la oportunidad ahí a Humberto Soto, pelear contra Rocky Juárez, que en ese tiempo estaba invicto, con un récord de 23 victorias, cero derrotas, pero vino ahí, en Chicago, Humberto Soto hizo la pelea de su vida, ganando esa pelea por decisión unánime, y teniendo en cuenta que descontaron dos puntos, contra Humberto Soto, el referente, por decir que pegó por detrás de la cabeza, descontó dos puntos, pero lo mismo, ganó por decisión unánime, ahí Humberto Soto contra Rocky Juárez, después de esa pelea, defendió contra Ulises Duarte, aquí, en los Mochis, y ese ganó en el primer asalto, pero ahora se encuentra, contra Oscar León, y como dije, Oscar León, con un excelente récord, y también tremenda experiencia, que se ha encontrado con los mejores en esta división, el invicto, Chris John, también Derek Gaynor, así que excelente contrincantes, con cual él ha tenido la oportunidad de medir su habilidad, y ha tenido gran, gran éxito, Oscar León, decisión dividida, ambos fueron esas derrotas que tuvo contra Chris John y Derek Gaynor, teniendo en cuenta a Derek Gaynor, que también le ganó a Manuel Mantecas Medina. Y ahora listo para el anuncio oficial de Joe Martínez y el himno nacional de México. Señorita Silvia Mendirín. Lequecamos al rito de guerra, el acero empresario ha entrido, y reviembre en sus centros la tierra, al sabor o rufir del calor, y retiende en su centro la tierra al solo rujir del calor. Sino patria, tu cielo es finita, de la paz del ángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios decidió. Mas yo sale a un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, y en su patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. Le quitamos al rito de guerra, el acero al cristal en el que dio, y retiende en sus centros la tierra al solo rujir del calor. Y retiende en sus centros la tierra al solo rujir del calor. Patria, patria, tus hijos te curan, exhalar en tus alas su aliento, y el clarín con su bélico acento, los suboca aliviar con valor. Para ti las primaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Le quitamos al rito de guerra, el acero al cristal en el que dio, y retiende en sus centros la tierra al solo rujir del calor. Y retiende en sus centros la tierra al solo rujir del calor. Y como dice Silvia Mendivil, ¡Viva México! La gran república de México representado aquí, en Los Mochis, Sinaloa, México, con esta pelea, peleando para el Consejo Mundial de Boxeo, el título mundial, peso pluma, interino, interino ahí, de que tiene, posee este muchacho, Humberto Zorrita Soto, peleando acá en frente de su estado natal. Está alumbrado una montaña acá por encima del estadio, donde dice Humberto Zorrita Soto. Y ha estado alumbrado ya una semana, donde la gente podría ver ahí cada día, en cada noche, ahí el nombre de este campeón mundial. Y hablamos acerca del comienzo de este muchacho, un muchacho que en su segunda pelea profesional llega a empatar contra Iván Gutiérrez, y después en su quinta pelea profesional llega a perder contra Ángel, Eduardo Mata, pero así también, en cada pelea, mejorando, mejorando, y trabajando, y trabajando, y encontrándose ahí, entrenando con boxeadores como Manuel Mantecas Medina, ahí José Cobian, el refere, ahí inspeccionando, ahí. Y este muchacho siguió mejorando. Yo tuve la oportunidad de verle a él pelear, y esa fue su última derrota. Y ese vino a ser en julio, el 13 de julio de 2002, contra Kevin Kelly, donde perdió por decisión mayoritaria con el dos veces campeón mundial. Esa noche los jueces marcaron, Carol Castellano, 116-112, Paul Smith, 113-115, CJ Ross, 114-114. Tan parejo, pero la victoria se fue, ahí para Kevin Kelly, decisión mayoritaria, pero ese fue, aprendió una lección, ahí Humberto Soto. Y eso es de que cuando uno tiene la oportunidad, y especialmente en el último asalto, para cerrar una pelea, tiene que tomar ese paso por adelante, y cerrar esa pelea. Desde esa pelea, no ha perdido Humberto Soto. Vino ahí a lanzar una tremenda racha de peleas, donde llegó a ganar, y de esa forma ahora ha ganado 15 peleas consecutivas, y se encuentra acá, con este título mundial. En cambio, su contrincante, Oscar León, muy bien preparado, también viene acá con tremenda confianza, que él puede llevarse este título, llevarse este título del Consejo Mundial, y de esa forma encontrarse, eventualmente, concha mucho a los boxeadores en ese peso pluma, como Marco Antonio Barrera, Rocky Juárez, Inji Shee, Scott Harrison, son muchos los nombres, y ahora estamos listos para el anuncio oficial de Joe Martínez. Es el momento que todos estamos esperando, y la pelea es que le vamos a ganarse, los resultados, por el campeonato peso pluma, del Consejo Mundial de Boxeo. Los representantes de los Estados Unidos, Javier Julián, en los que hemos tenido un equipo, y de Chicago, y de los que hemos tenido, y el referido de San Diego, de los Estados Unidos, José Correa. El supervisor del Consejo Mundial de Boxeo presente, Robert Carr, de los Estados Unidos, de los Ángeles California. Y ahora estamos en cabrón, los jueces están listos, y los peleadores están listos, los motisinos estén listos. Los motisinos estén listos. Su record, excelente, con 27 victorias, 18 por bloqueado, solamente 4 derrotas. El ex campeón, de la Asociación de Boxeo Internacional, clasificado número 10, del Consejo Mundial de Oceano, el retador de Cartagena, de la Colombia, presentando, Oscar, el artista, León. Y su oponente, en la esquina, Subo, con los campos, es negro, con 2 gramos, su peso, 56 kilos, 900 gramos, su record profesional, excelente, con 38 victorias, 22 por bloqueado, 5 derrotas, y 2 empates, presentando, el campeón, Pluma, del Consejo Mundial de Oceano, el hijo, de los motisinos, de la América, un abrazo, un abrazo, un abrazo, ¡Gol! 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 Las instrucciones ahí del refejo seco, Vian y amables amigos, les puedo decir, yo acá totalmente emocionado, con la piel de gallina que me está ahora pasando por todo el cuerpo, presenciando este evento, porque yo sé, cómo ha soñado Humberto Soto de tener esta oportunidad, y me encanta que se llegue a realizar un sueño de un joven tan noble, tan disciplinado, y con esa meta que ha logrado, y ahora llega a superar esa meta que él llegó a establecer para sí mismo, y ahora, el cielo le espera, porque ese camión que él quería comprar, no solamente para aquí en Los Mochis, así que listo, para este primer asalto, el ganador se lleva al título del Consejo Mundial de Boxeo, peso pluma, 12 asaltos, programado para 12, el zurdo, viene a ser Oscar León, el artista, vestido ahí con el pantalón negro, la franja, y el cinturón, color blanco, en cambio, Humberto Zorrita Soto, en negro, y dorado, Soto que va a utilizar el jab, tiene tremenda pegada, pero más que eso, su gran habilidad de resistir golpes, aguante, 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 increíble aguante, este muchacho tiene, Oscar León, en cambio, excelente boxeador, va a mezclar, esos golpes tirando combinación, trabajando detrás del jab con la derecha, lo que él tiene que evitar, es hacer lo siguiente, no dejar colgado ese jab con la derecha, porque es una cosa que va a pescar la oportunidad, Humberto Soto, de venir por encima, de esa mano derecha, ahí de Oscar León, con tremenda serenidad, Humberto Soto, ahí esperando su tiempo, León, lo que él tiene que hacer acá, es cerrar el espacio, y procurar ahí, y pelear de por adentro, porque de por afuera, le va a favorecer a Humberto Soto, José Cobian, viene a ser el referente, jueces para este encuentro, Luu Filippo, Gerald Scott, y Javier Curiel Miranda, Sinaloa, Sinaloa, ha conseguido lo que ha esperado, y eso de conseguir a cada vez, a su campeón mundial pelear, y defender su título aquí mismo, en su tierra natal, León, queriendo venir de por costado, y eso es lo que tiene que cuidarse, con ese golpe de costado, venía más recto, y de repente ahora empieza su ataque, zorrita Soto, inmediatamente se escucha, ahí el grito del público, pero un segundo, ahí Soto, donde quiso conseguir la atención, ahí de José Cobian, el referente, pero ahora ya viene, esa serenidad, esa atención total, sabe su tarea, lo que tiene que hacer Humberto Soto, y acá viene, acá defender, con un contra un, con tricante distinguido, y mirando ahí el récord, de Oscar León, también él tiene un título, tiene el título, de la organización de boxeo, título latino, en el peso pluma, que ganó cuando le derrotó, a Jairo Tagliaferro, en Panamá, ese fue enocado, en el tercer asalto, ahí por Oscar, el artista León, tuve la oportunidad, de conocerle a Oscar León, en Miami, hace una semana, antes de esta pelea, mirar en cuenta ahí, el trabajo, es duro, el trabajo, es pesado, el trabajo, es largo, pero cuando te reconocen, con el título, de la camioneta, más fuerte, en su clase, el trabajo, lo vale, cada Ford F-150, está hecha, para alguien, que se la ha ganado, mira hijo, tu mamá solo quiere asegurarse, de que vas a ir, a la universidad, papá, eso es parte del plan, el Army me va a ayudar, además con el entrenamiento, y la experiencia que recibo, eso va a cambiar mi vida, seré más fuerte, ella lo sabe, entonces podemos ir, a hablar con ella, ya lo hicimos, y ya listo, para este segundo asalto, aquí, en el estadio, Emilio Ibarra, en Los Mochis, Sinaloa, México, el hijo de Los Mochis, el campeón mundial, del peso pluma, consejo mundial de boxeo, Humberto Soto, él tiene el pantalón, negro, y tiene dorado, ahí la franca, y el cinto, el zurdo, el artista, Oscar León, tiene el pantalón negro, y ahí con la franca, blanca, el primer asalto, yo le di al campeón, Oscar León, esperando un poco más, de lo que yo esperaba de él, pensaba que iba a ser un poco más agresivo, llevar la pelea, ahí Humberto Soto, Soto en cambio, esperando su tiempo, enfocado totalmente, y midiendo la rapidez, del pintor, también del artista, Oscar León, y esa mano, no tiene que ser mano de pintor, tiene que ser mano de un artista, que está quebrando, ahí la piedra, que está enfrente de él, y se nota la diferencia, en estatura también, la ventaja en alcance, todo eso le llega a favorecer, ahí a Humberto Soto, zorrita, alto, fuerte, rápido, pero así también, Oscar León, tiene una racha, de tres victorias consecutivas, José Cobiana, alertamente ahí, pidiendo a un camarógrafo, que salga ahí, de la lona, en el ring, dándole amplio, amplio espacio, ahí a los dos boxeadores, enfocar su atención total, a uno a otro, Soto sigue pescando, la oportunidad ahí, de entrar con la derecha, la pelea, en esa racha, de 15 victorias consecutivas, después de su derrota, contra Kevin Kelly, para Humberto Soto, para mí la pelea, en cual él me impresionó mucho, fue el encuentro, contra Wilson Acorro, el colombiano, en esa pelea, fue interesante, Pancho Valenzuela, estuvo trabajando, con Humberto Soto, con esa técnica de rolling, la llama, que venía ahí, bajando el hombro, bajando el hombro, por debajo de la guardia, del conchicante, pues viniendo por arriba, ahí con el golpe, y exactamente así, eventualmente, ese fue el golpe, que acabó la noche, en el sexto asalto, contra Wilson Acorro, ese fue en Las Vegas, ese encuentro, pero después de eso, siguió esperando, 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 estaba ansioso, Humberto Pocurade, conseguía una oportunidad, contra Ingi Shi, pero no le iba de acá, viene el intercambio, rápidamente, ahora Humberto Soto, midiendo, y ahora encontrando la cabeza, pero lo mismo, tan avi, ahí, Oscar León, en su forma de poder, eludir estos golpes, gran segundo asalto, Soto y León, la Nissan Exterra 2006, estate quieto, con poder y control, todo terreno, para cualquier aventura, no te ensucies, y espacio de sobra, para toda tu carga, guarda tus juguetes, la Nissan Exterra 2006, no te metas, hacia la casa, rebelde por naturaleza, se acerca el reto final Nissan, para más información, visita NissanUSA.com barra español, hola preciosa, no tiene nadie con quien jugar, no se preocupe, juega online en PartyPoker.net, la escuela de póker, más grande del mundo, más mesas, más jugadores, más ganadores, inscríbase ahora, PartyPoker.net, el mejor lugar, para aprender a ganar, te estás cayendo, y ahí el equipo Soto, ahí encima de Humberto Soto, el campeón, este viene a ser, el tercer asalto, de este encuentro, peleando para el título, del campeón, Humberto Soto, el campeón, del consejo mundial de boxeo, peso pluma, tiene el pantalón negro y dorado, el retador, Oscar León, vestido en negro y blanco, el zurdo. Pancho Valenzuela, Cañas Lozada, y Nacho Huiza encima, de Humberto Soto, diciendo a Leigh, que te siga con el jab, si ahí, con ese jab viene, exactamente, ese viene ese jab, que le pidieron que tire, Humberto Soto, Nacho Huiza diciéndole, que tire el jab, y después con mucha paciencia, que espera la oportunidad, para tirar la derecha, por encima de la zurda, de León, pero específicamente, buscar y medir, de tirar esa zurda, por encima de la mano derecha, del jab, ahí de León, León, que también se encuentra, en gran condición física, radicado, ahí en la Florida, ha tenido dos peleas, en Micosuqui, en el casino, ahí, después de la última pelea, cuando ganó, donde ganó, ese título, latino, de la organización, de boxeo mundial, esa pelea, tuvo a cabo, en la ciudad de Panamá, ahora con mala intención, ahora viene Soto, pero también, defendiéndose acá, León, pero de repente, ahí se nota el sudor, que viene a volar, del rostro, de ambos boxeadores, y ahora viene el intercambio, Zorrita, ya cree que le ha encontrado la rapidez, ha medido la distancia, y la rapidez de León, León en cambio, va a tener que encontrar acá la forma, porque se nota que físicamente, es superior, aquí Humberto Soto, más alto, más fuerte, más rápido, pero así también, esa clase de golpe, es lo que hace el boxeo, el deporte que viene a hacer, porque un boxeador, también puede encontrar la forma, de anular, todos los ingredientes, superior, que tiene un boxeador, y encontrar la forma, de ganar una pelea, y ahí comete el error, ahí León, de quedarse ahí, tuvo los pies ahí, esparcidos, y ahora se llega a caerse, ahora Soto, va a tomar su tiempo ahora, y llega a descontar, José Cobian, inmediatamente, va a descontar, un punto, un punto ahora, en este tercer asalto, contra Oscar de León, Oscar León, ahí diciendo, no, 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 no debe, no debe de haber descontado, fue un accidente, pero así también, José Cobian, encima mismo, de la acción, la regla, viene a ser lo siguiente, él podía haber dado, a Zorrita, hasta cinco minutos, para recuperarse totalmente, pero Zorrita, acá peleando, acá enfrente de su gente, no siente nada, ni dolor, ni se va a cansar, nada, Cansanzo, nada, no existe, Soto, buscando a León, un punto descontado de León. Allá, decían que nunca le iba a lograr, que el juego es muy grande, y yo muy pequeño, que todo es muy complicado, las reglas, las formaciones, las jugadas, allá, decían que nunca le iba a hacer, pero todo se ve muy distinto, desde aquí, estamos en el espeso pantano, donde habita el crocodilo, los niloticus, lo conocemos, por su feroza religiosidad, es capaz de devorar, está bien ver documentales, pero en los deportes, por el servicio, directivit para todos, el paquete selección, más solo cuesta, 39,99 al mes, y tiene muchísimos canales, en español y en inglés, además se instalan un sistema directo y gratis, hasta cuatro habitaciones, correctamente loco, Guilty Boxing, presentando este gran encuentro, dándole la oportunidad de ver, una pelea de campeonato mundial, Humberto Zorrita Soto, defendiendo su título, en su estado natal, acá en los Mochis, Sinaloa, México, en el estadio, Emilio Ibarra, defendiendo contra, el retador, Oscar, el artista León, León con el pantalón, negro y blanco, el zurdo, encontrándose contra el campeón, Zorrita Soto, Soto, que en ese último asalto, fue un asalto, 18 para él, porque yo le di el asalto, 19, pero así también, José Cobian, descontó un punto, diciendo que León, conectó con ese golpe bajo, y descontó un punto, y de esa forma, viene ese un asalto, 18, ahora para Humberto Soto, León sigue esperando, peleando con mucha precaución, ha sentido ya el poder, de Soto, y ahora procurando de medir la oportunidad, de pescar la oportunidad, y rematar de esa forma, Soto en cambio, parecía que en ese segundo asalto, y en el tercer también, al empezar el tercer asalto, parecía que ahí ya pudo, medir la rapidez, y el alcance necesario, para conectar contra Oscar León, gran derechazo ahí, ahí está la zurda, esa zurda por encima, de la mano derecha, de León, que conectó ahí Soto, ese fue lo que Nacho Wiesel, estaba diciendo, ahí, a Zorrita Soto, que espere la oportunidad, pero la oportunidad se va a presentar, cuando él llega a dejar a colgar León, su mano derecha, y por encima de eso, va a venir ahí el gancho con la zurda, y le hace retroceder con ese derechazo Soto, Soto ahora se nota la confianza en los ojos de él, tremenda serenidad, esperando la oportunidad, en cambio León, retrocediendo, para León, para él tener éxito, va a tener que boxear de esa forma, y continuar, continuamente, pelear de esa forma, de ese ritmo, porque cuando una vez que él se llega a parar, es cuando ahí corre el riego, Soto con una tremenda calma, procede, procede, y busca la oportunidad de rematar, y lanzar su ataque, ahí viene esa técnica que él estuvo hablando, esa técnica rolling, de esperar, de venir por debajo del golpe, que tiró su contrincante, y ahí, utilizar el gancho, todo empieza ahí con el jab, ahí para Soto, esos golpes ahí de León, que vienen de costado, no tiene la potencia, que tiene un golpe, una recta, el cuarto asalto, Soto y León, ¿Cuánto está pagando por su servicio de internet? ¿21 dólares? ¿23 dólares? ¿No le están cobrando demasiado? Creemos que sí. Con People PC Online, usted tiene acceso ilimitado, por solo $10.95 por mes. Visite ahora peoplepc.com, para probarnos gratuitamente, por 30 días, y compárenos con su proveedor actual de internet. Con People PC, usted tiene servicio de internet, por menos de la mitad, de lo que los grandes proveedores cuestan. También, tiene más números locales, de acceso que AOL. Además, incluye Smart Diner, que selecciona automáticamente, y rápidamente, el número más confiable. Así, usted siempre tiene la mejor conexión. Todo esto, por solamente $10.95 por mes. Pruebe People PC Online, gratis, durante 30 días, y compruébelo usted mismo. Visite peoplepc.com, y en solo 3 minutos, descargue este software fácil de usar. o llame al 1-800-943-8318. People PC Online, un mejor camino a internet. Y ahora José Cobian va a hablar, a ambos boxeadores, porque mala sangre existió al terminar ese cuarto asalto, el mejor asalto de la pelea para Oscar León. Así que este viene a ser el quinto asalto, estamos acá, en el estadio de béisbol, de Emilio Ibarra, aquí en Los Mochis, Sinaloa, México, el campeón, y el hijo de Sinaloa, y de Los Mochis, Humberto Zorrita Soto, el campeón, que tiene el título, del Consejo Mundial de Boxeo, peso pluma, vestido en negro y dorado. El zurdo, el retador, Oscar León, el artista de Cartagena, Colombia, viene acá en busca de este título. León ha cometido el error, cuando llega a dejar extendido, esa mano derecha, cuando recibe ahí, los golpes fuertes en la parte de Humberto Soto, pero él para ganar esta pelea, tiene que boxear, boxear y moverse, moverse lateralmente, y no quedarse en un lugar, y especialmente no retroceder, porque ahí corre el riesgo, contra Humberto Zorrita Soto. Soto en cambio, tiene que mantener su jab, utilizar el jab, y la gente acá, pidiendo, y apoyándole a su hijo mimado, a Zorrita, acá que están gritando, Zorrita, Zorrita. Y es una cosa, que desde Soto, está dispuesto a recibir golpes, para el dar golpes, así que, el recibir golpes, y eso, y ahí buena zurda, en la parte, dos zurdas, ahí en la parte de Soto, conectando, y esos son los golpes, golpe corto, golpe de seis pulgadas, que son golpes en seco, que causan tremendo daño. Esos golpes ahí de León, llega a rozar, ahí por la nariz, ahí de Humberto Soto. Humberto Soto, que tiene un aguante, de elefante, en su habilidad, de poder resistir, esos golpes. En cierto modo, le sorprende a uno, la técnica de Zorrita, a Zotto. Él no ataca mucho, al cuerpo, principalmente, está buscando la cabeza. Y ahora, encontrando la cabeza, ahí de León. Pero así también, recibe una derecha, pero nota que Nino, toma un paso por atrás. Soto, recibe y busca dar, recibe y busca dar. León, peleando muy bien también, defendiéndose, conectando. Pero así también, vamos a ver cuánta, la cantidad de energía, que le llega a robar a su cuerpo. Tremendo ritmo, ahora estableciendo ambos boxadores. Qué intercambio, recibiendo golpe ahora Soto. León, acertando con esos golpes, lanzando, soltando, y conectando. Pero así también, Soto, sigue tirando los golpes. Y se nota que ahora, de repente, ahora, se está demorando un poco, ahora León. Y ahora corre el riesgo. Se nota que se cansó un poco. Y qué asalto, este quinto asalto, asalto clásico, en cuanto al ritmo, establecido, en esa pelea, por estos dos boxadores. Y la gente acá, parado, dando homenaje, al esfuerzo, a estos dos guerreros. Vamos acá a la esquina ahora. Del colombiano de Cartagena, Oscar, el artista León. Un gran intercambio, acá tiene la repetición. Y van a ver, que recibe el golpe ahí, Humberto Soto. pero al recibir, nunca saca su atención, enfocado total, por el rostro, de Oscar León. Y ahí viene en busca de él. Sigue ahí conectando, conectando, de diferentes lugares, diferentes ángulos. Y se notó que en ese intercambio, fue León, el que llegó, a demorarse, y llegó a disminuir, en cuanto a la energía, que tenía ahí su cuerpo. Así que llegamos, a la media parte, de esta pelea, peleando para el título mundial, del consejo mundial de boxeo, peso pluma, el campeón, Humberto, zorrita Soto, con el pantalón negro, y dorado. Oscar, el artista León, es el zurdo, con el pantalón negro, y blanco. Y gritando, gritando acá la gente, en el último asalto, parado, dando homenaje, al esfuerzo, de estos dos guerreros, en cuanto a lo que le dieron, en ese quinto asalto. Está acá el gobernador, está acá diferentes, diferentes gentes, importantes acá, y gran zurda ahí, en la parte de Soto, midiendo perfectamente, cuando dejó colgado, y llega a bajar, dar de un lado, su hombro, León, es cuando ha conectado ahí Soto, estuvo esperando, y parece que ya ha encontrado eso. Van a notar, van a notar, observen el brazo derecho, el hombro derecho, de León. Ahí ya estaba por abajo. Lanza, y ahí está midiendo, vean cómo está tocando ahí Soto, tocando ahí, como diciendo, estoy esperando acá la oportunidad, y voy a venir por encima de eso. Y es una cosa, la ventaja, cuando un boxador, tiene ese tremendo aguante, entonces, él puede, puede arriesgar, y hacer eso, sabiendo que el golpe, no le va a golpear, no le va a hacer daño. Y sigue tirando ese jab ahí Soto, pescando la oportunidad, para tirar por encima, de esa mano derecha, ahí de León. León, en cambio, tiene que moverse más lateralmente, se queda directamente enfrente de Soto, y ahí está cometiendo el error. Tira el golpe, y al tirar el golpe, lleva a bajar, bajar el brazo derecho, y también da vuelta la cabeza. Van a ver que lo que va a hacer Soto, es tomar ese paso a la izquierda, y venir por encima de esa mano derecha. Se sigue moviendo León, procurando acá de boxear, y de esa forma parar, el avance de Humberto Soto. Doble gancho ahí al cuerpo, para Soto, y ve como León está conectando con ese golpe, pero se nota que ni nos toma un paso por atrás, ni la cabeza, se llega ahí por atrás, de Soto, y buena suda en la parte de Soto. Otra vez por encima de la mano derecha, de León. León se nota que está en tremenda condición física, vino muy bien preparado, y con gran determinación, de tener una buena actuación acá, contra Humberto Soto. Es una cosa, siempre se espera, gran pelea de Oscar de León, siempre viene en gran condición física. Demostró en todos sus encuentros que ha tenido, se encontró contra el invicto Chris John, contra Derek Gaynor, ambos. Mira, hijo, tu mamá solo quiere asegurarse de que vas a ir a la universidad. Papá, eso es parte del plan, el Army me va a ayudar. Además, con el entrenamiento y la experiencia que recibo, eso va a cambiar mi vida, seré más fuerte. Y ella lo sabe. Entonces, ¿podemos ir a hablar con ella? Ya lo hicimos. Yo trabajo duro, y cuando me duelen mis músculos en mi espalda, uso el parche IC-Hot. Es medicina fuerte. Primero frío para calmar el dolor, y luego caliente para aliviarlo. Cuando quiero alivio de acción rápida, yo confío en IC-Hot. Esto es Duralast, frenos fabricados para superar sus necesidades. Puestos a prueba rigurosamente para garantizar máxima potencia de frenado. Frenos fabricados para superar sus necesidades. Solamente en AutoZone. Y ya listo para este séptimo asalto, peleando para el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo Peso Pluma, el campeón, Humberto Zorrita Soto, de los Mochis, Sinaloa, México, encontrándose con el retador de Cartagena, Colombia, Oscar, el artista León, vestido en negro y blanco. El zurdo. Una pelea que yo le tengo a Humberto Zotto dominando, y teniendo en cuenta que en ese tercer asalto, el refre, José Gobiandre, contó un punto de Oscar León. Yo le di el cuarto asalto a Oscar León, pero después de eso, todos los asaltos para Humberto Zotto. Zotto, que ahora está empezando a medir esa mano izquierda sobre la mano derecha de Oscar León. Oscar León parece que cuanto más continúa la pelea, más se llega a agotar. Entonces, esa mano derecha va por abajo. y esa es una cosa que está pescando la oportunidad y de muy temprano en la pelea, los estrenadores ahí de Zorrita Zotto, Nacho Huiza en especial, diciéndole que esa izquierda podía venir por encima de la derecha de León. Y ahí, tiró ese, pero solamente para medir, tiró eso ahí, Zotto. y otra vez apoyándole acá a la gente, gritando Zorrita y otra vez y entra a la izquierda. Entra a la izquierda, sigue buscando la derecha, León, pero es la izquierda de Zotto que va a entrar. Ahí sí uno nota, si Zotto toma un paso a la izquierda, baja ahí su hombro izquierdo, ahí puede conectar por encima la mano derecha ahí de León. León, en cambio, tiene que seguir moviéndose, pero moverse a su mano izquierda. José Cobian le ha dado oportunidad a ambos boxeadores a pelear. José Cobian radicado en San Diego, California, el referente. Ahora Zotto encontrándole, llega a frenarle a León y ahí llega a lanzar los golpes. Para pelear con el estilo que tiene Zotto, requiere tener un tremendo aguante porque él va a recibir golpe. Él está dispuesto a recibir golpe, pero así también, con ese tremendo aguante que él posee, entonces él se puede arriesgar en esa situación para él entonces conectar con esos golpes. Ese viene a ser el plan de Zorrita Sotto. Y acá viene. Y ahí podía haber lanzado a la izquierda por encima y no lo hizo. Se fue por abajo en vez. Y ahí haciendo esa finta de lado a lado ahora Zotto, pescando la oportunidad. Y ahí está la zurda, ahí está. Esa zurda por la mandíbula, por la mandíbula de Oscar León, conectando ahí Humberto Zorrita Sotto, esperando perfectamente por esa oportunidad y después la ejecución perfecta. Y ahora la gente acá en Los Montes, Sinaloa, México, sí que están ahora detrás de su hijo mimado. Y acá la repetición. Ahí está la zurda. Totalmente inesperado ahí en la parte de León. Esperando la derecha. Pero otra vez, por encima de la mano derecha, pescó la oportunidad precisa. Y ahí vino el golpe. Ese golpe, seis pulgadas, golpe corto. Pero ahí llega a medir perfectamente las dos fuerzas. La fuerza de la cabeza venir hacia el golpe y el golpe ir hacia la cabeza. Y ese doble impacto de fuerza es el que causa el knockout. Ese viene a ser el golpe fulminante. Pero se notan los ojos de Oscar León que está totalmente claro. Y de ahí la esquina ahora platicando con él. Oscar León necesita boxear, boxear constantemente, moverse lateralmente, no de por atrás. Así que ya listo para este octavo asalto de esta pelea campeonato mundial. Gran presentación de Guilty. Solamente Guilty le presenta estas clases, estas clases de pleito. Hemos tenido tremendos resultados. Martín Honorio con su gran victoria con su gran victoria. Y Heriberto Cuater Ruiz también con el knockout en primer asalto antes de esto. Y ahora nuestra pelea estelar. Humberto Zorrita Soto, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, peso pluma, peleando contra el retador, el artista Oscar León, el colombiano, con el pantalón negro y blanco. Y ahora aplica, aplica la presión necesaria ahora Humberto Soto, pero procediendo con gran serenidad, sabiendo que ya le tiene, ya le tiene a Oscar León. Esperando la oportunidad, pero con tremenda calma. Y se nota el rostro, el físico de Soto que vino con tremenda condición física. Muchacho que nunca tiene problema con peso, siempre se mantiene en gran condición física. Y pensar que Soto solamente tiene 25 años de edad, así que en pleno apogeo está en su carrera Humberto Soto. En cambio, Oscar León, 32 años de edad, pero lo mismo, está en tremenda condición física y ha demostrado ese por el ritmo que ha podido mantener en este encuentro. Otra vez la zurda ahí de Soto, midiendo la oportunidad precisa de lanzar ese sobre la mano derecha. Y ahora combinaciones de Soto. Y ahora Soto ya siente ahora que le tiene medido. Ya el cazador ya tiene enfocado en su vista el rostro de la caza. En cambio, para León, tiene que moverse lateralmente, no puede quedarse así en frente de Soto, no puede irse por atrás tampoco. Tiene que moverse lateralmente y es una cosa que no está haciendo. Está procurando acá, pero lo mismo, está enfrente de Soto y ahí Soto le castiga. ¡Uy! Una derecha, ese derechazo. Ahí de Soto, sacudió ahí a León. Y ahora los golpes ahora de León son más bien como un remolino causando viento, no daño. Soto, conforme en esperar, es esperar. Sabe que solamente toma tiempo para conseguir esta caza. Pero sabe, un gran guerrero como Oscar León sigue peleando. Los últimos segundos de este octavo asalto, León Soto. ¡Vamos, vamos! ¡Suelta! ¡Y ahora sigue lanzando ahora! ¡Soto procurando! Es fútbol, pero americano, güey. Vente. Todo vino fútbol. ¡Oye! Mira, Tecate. Oigan, ¿podemos entrar? ¡Claro! Donde está el fútbol hay Tecate. Y donde está Tecate, tú eres tú. Su sabor te refresca de adeveras. Tecate, bienvenido a casa. Tecate. Tomb Raider Legend. Entiendas ahora. Te espero. Rated T for Teen. Y la gente acá en los Mochisina en los Américos parados sintiendo que acá viene el nocao de su campeón mundial, Humberto Zorrita Soto contra el retador Oscar, el artista León, el zurdo, Guilty Boxing, dándole la oportunidad de ver esta pelea de campeonato mundial. Humberto Soto fue la izquierda que le tumbó a Oscar León en el séptimo asalto y no ha sido igual Oscar León después de ese nocao. También en el tercer asalto fue un golpe bajo en cual José Covillanes contó un punto de Oscar León que también fue ocho asalto, diez ocho que yo marqué para Humberto Soto. Así que aquí estamos en el noveno asalto. Humberto Soto pescando la oportunidad de acabar esta pelea. Lo importante para León es de moverse lateralmente. Ha sido la zurda que ha hecho el daño para Soto. Y ahora buscando esa zurda León llega a conectar con ese jab pero ha sido también combinaciones ahora que Soto ha lanzado. la caza tiene enfrente de él y está por cazar Humberto Soto. Pero también este guerrero colombiano Oscar León demostrando que sigue en gran condición física y sigue procurando sigue procurando la forma. Entra ahí con esa zurda y eso es lo que tiene que hacer lanzar primero llegar primero porque si espera León ahí corre el riesgo. con la derecha ahí pero no hace gran daño ese golpe que le lanzó León pero le tiene ahora la esquina y cuando se para León es cuando corre el riesgo. Él tiene que seguir lanzando y moverse moverse lateralmente y ahí se baja. Fue la derecha ahí de Soto cuando se quedó parado ahí León mirando los ojos a él de León totalmente claro José Copián le pide que toma un paso para adelante lo hizo fácilmente y ahora ya nos vamos y la gente acá sintiendo sintiendo que viene el locao y ahí está la derecha de Soto la derecha de Soto mandándole sobre la luna otra vez a León la tercera vez en la pelea José Copián le pide la atención y no respondió León y la tremenda victoria mantener su título Humberto Sorrita Soto y el sueño de tener suficiente dinero para comprar un camión y de esa forma soportar a su familia le puedo decir que ese camión no solamente para en los mochis otra forma de viajar está en el futuro de Soto especialmente después de esta actuación ese derechazo ahí viene se puede sentir ahí que viene esa derecha llegó a medir el tiempo preciso ese fue el primer nocao esperando otra vez acá la repetición gran trabajo acá por los camarógrafos para ver ese nocao y ahí tiene Sorrita Soto ahora con victoria número 39 nocao número 23 y ahí es felicitado ahí por los manejadores de Oscar León respetando la gran actuación de este hombre otra vez acá el nocao León cometiendo el error de quedarse ahí en frente de Soto ahí recibe la izquierda dos veces en esta pelea ha sido la izquierda que le ha tumbado a Oscar León una vez fue la derecha y este guerrero de 32 años de edad y para dar mérito a esta actuación de Humberto Soto tengan en cuenta que Oscar León se fue 12 asaltos y perdió por decisión dividida contra Chris John y también Derek Gaynor dos de los mejores en su peso acá en el anuncio oficial de Joe Martínez y empieza ahora la fiesta le tiene ahí al encargado del Consejo Mundial de Boxeo Robert Kahn presentando ahí el cinto ahí para Humberto Soto pero ahí el sueño realizado la victoria para Humberto Zorrita Soto regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!